El problema es justamente la contrainteligencia cubana, que está infiltrada en el gobierno. Y esto no es un cuento. Aquellos que quieran hacer festín con estas declaraciones, no es cuento. La supervivencia de la dictadura cubana depende de la supervivencia de la dictadura venezolana. ¿Tú crees que se cae una, cae otra? Absolutamente. Absolutamente. Y yo creo que hay convicción de aquello en Cuba, y por eso están sosteniendo el régimen a cualquier cosa. ¿Por qué una cosa llevaría a la otra? ¿Por qué la caída del régimen de Maduro implicaría la caída de los resabios? Primero el petróleo, segundo el financiamiento. Hoy día, a la presencia y el compromiso de Maduro, hoy día el régimen cubano de alguna manera tiene espalda. Pero no me cabe la verdad que en la medida que caiga la dictadura de Maduro, como un paritroque, va a caer también la dictadura de Cuba. Voy a abrirla, por si tenés alguna pregunta, pero lo último que le quiero plantear es el entorno del presidente encargado, Juan Guaidó. Y a propósito de esto que nos adelanta el senador Chaguán, que empezó a operar desde el lunes, desde Panamá. ¿Hay algún plazo que se da? ¿Tienen alguna fecha estimada a ellos para poder concretar esto? ¿Cuál es la sensación que nos va quedando acá? ¿Es que pasa el tiempo y no pasa mucho? Yo podría entrar al rol de analista, le corresponde eso a Libardo, pero acá, ¿cuáles son los temas que están en discusión? Primero, para resolver cuánto le queda a Maduro. Uno, es si Maduro tiene o no una amenaza inminente. Segundo, ¿hay o no, respecto de la dictadura de Maduro, una presión internacional? Tercero, ¿qué pasa con las grandes potencias? Yo diría que esto es un tema de fondo, porque tanto Rusia como China han entregado importantes créditos a Venezuela. Y esos dos gobiernos son pragmáticos, es cierto. Si hay un diálogo con Estados Unidos, esto puede acabar muy rápido, en términos de quitarle el apoyo de Rusia y China, y eso hace caer inmediatamente el régimen de Maduro. Por tanto, acá va a ser clave también, no solamente la presión internacional que pueda hacer Chile liderando y con Colombia, desde el Grupo de Lima, no solamente el esfuerzo que se pueda hacer de diálogo entre las grandes potencias, sino también si hay o no amenaza inminente. Ahora, vuelvo a insistir, nosotros, yo estoy en contra de una intervención armada. Yo creo que acá cualquier solución debe ser institucional y debe ser dada por el pueblo venezolano. Yo no creo que hayan intervenciones desde afuera de Venezuela. Y yo diría que un tema, aparte y adicional, dice relación con la unidad de la oposición. Y porque hay distintos tonos en la oposición. Ya algunos hablan de la ética de la responsabilidad en la intervención, y otros hablan, de la comunidad internacional, y otros hablan de cómo provocar el movimiento de masa tan necesario. De hecho, el sábado recién pasado hubo 348 puntos que ellos llaman de agitación, 348 puntos de movilización social. Y van a llegar, esperan, en un lapso de dos semanas, a mil puntos de movilización social. Por tanto, hay un programa, hay una visión compartida. En una oposición que es muy amplia, desde el partido Bandera Roja, que es marxista, leninista, en su declaración de principios. No estoy tampoco asegurando que no haya... No, no. El partido Bandera Roja es un partido, en su declaración de principios, marxista, leninista, que está en la oposición a Maduro, hasta los partidos más bien liberales o de centro-derecha. Entonces, claramente acá tenemos una oposición que es amplia en términos de ideológica, y por supuesto que hay matices, y yo diría que uno de los problemas que ha tenido justamente la oposición es que ha tenido dificultades para encontrar un camino común, un camino propio. Y yo diría que ese fue el tema más complejo. Si uno mira el contexto, ¿es inminente la salida de Maduro? Y una respuesta es no. Bueno, yo decía hace dos meses acá que los 60 días que partieron después del 23 de enero iban a ser muy complejos, dado que si hay algo que sabe hacer el régimen es ser escapista del tiempo. Y en esa frase uno puede ver todos los artilugios que van a ir haciendo de manera de intentar preservar el poder. Cuando uno tiene una situación de esa envergadura, ¿cuál es el contraplano? Fíjense que ayer Maduro le pide a México y a Uruguay que intervengan con otro nuevo diálogo, que es, no sé, 30 veces en que se ha intentado la situación del diálogo. ¿Para qué el diálogo? ¿Para qué Maduro llama al diálogo? Como una necesidad de manejar el tiempo. Eso es. Está ganando tiempo. Está ganando tiempo. Y ese es el punto. Pero también va a ser clave cuál vaya a ser la oposición de México. Y si México, de alguna manera, da el paso decisivo para los efectos de generar ahí una presión para una salida. Sí, calle, aquí. ¿Qué es lo que puede sacar o empujar la salida de Maduro? La calle. Es decir, esto que es la calle que mantiene Guaidó caliente, de manera que haya presión sobre Maduro. Eso es un hecho inminente. Seguir manteniendo la calle caliente. Dos, tener una presión internacional. Si la presión internacional decae o no se mueve en la dirección correcta, es punto a favor de Maduro. Y tercero es lo propio que puede hacer esta organización de los venezolanos en el exilio, que son los tres ejes que se pueden mover para una salida. Que no es rápida, que no es inminente, da un hecho. Da un hecho político, y es que los militares no se quieren desacoplar de Maduro. Licenciado Marcano. Yo creo que el camino que se está tomando en este momento, con respecto a lo que es el seguimiento de la hoja de ruta, y del estatuto, la ley del estatuto de la transición, es el camino de la paz, es lo que debe conducir a esa luz al final del túnel, y es lo que nos va a garantizar un país más desmembrado de lo que lo tenemos, es decir, para que logre esa diáspora regresar en paz. Ahora, el problema es mucho más complejo de eso que nosotros deseamos, porque el conflicto doméstico se está internacionalizando, que es lo que quiere Maduro.